lo que vamos a hacer la ayudantía de hoy día va a ser ver mapeo de texturas UV utilizando Blender que eso es como lo mismo que hicimos en la ayudantía pasada mapear una textura en la ayudantía fue a un cuadrado nosotros lo vamos a hacer ahora con cualquier tipo de malla y para ayudarnos a eso lo vamos a hacer con Blender entonces bueno, para empezar nosotros necesitamos alguna malla en Blender, por ejemplo aquí tengo este cubo, que es con el que uno parte y ya y para para aplicarle un mapeo de texturas lo que tiene que hacer está el layout nuevo de Blender si tiene el antiguo si tiene el antiguo cambio un poquito así que yo no me acuerdo en realidad como era con el antiguo así que les recomiendo que utilicen la última versión de Blender ya lo que tienen que hacer es seleccionar el cubo o cualquier malla que tengan y irse acá arriba donde dice UV V Editing y lo que van a ver aquí van a ser los dos viewports uno con con la proyección del objeto ¿cierto? con cómo se ve y el otro con el espacio ST de las texturas ¿ya? y y aquí está la correspondencia de en este espacio de cada vértice en el espacio de textura cada vértice en el espacio de objeto por ejemplo si seleccionamos acá un vértice este vértice de acá va a corresponder a alguno de los de los ocho vértices del cubo va ¿me escuchan? sí 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 se escucha se escucha va que raro se pegó esta cuestión ah el blender ahí está bueno el blender siempre se pega sí esos problemas los he tenido hace galletas siempre se cae de la nada yo tengo que reiniciar el espacio cuando se cae ya bueno aquí estamos entonces cada vértice de acá corresponde a uno de acá y ah y aquí no no aparece ninguno porque deseleccionemos uno puede por ejemplo aquí poner seleccionar caras y seleccionar una sola cara del objeto y va a aparecer los vértices que que corresponden a esa cara acá nomás se van a resaltar para poder modificarlo ya entonces lo que tienen que hacer es aquí pueden apretar la A para seleccionar a todo el objeto y irse acá arriba a poner Open y seleccionar una una imagen por la imagen que va a servir como textura de su malla en este caso aquí tengo un cubito Minecraft y que va a ser lo que voy a mapear este cubo entonces de fondo tenemos la imagen de la textura y aquí tenemos esto es como la representación de una cara ¿qué parte de la textura va a estar sobre esta cara? disculpa y en caso de que la imagen no sea el mismo el mismo el que encaje perfectamente como es que no me acuerdo creo que se lo vimos pero ¿lo largaba? ¿qué hacía? ah sí bueno es que eso depende de tu configuración dentro de OpenGL no acá en Blender pero si no encaja en este caso aquí en Blender te va a mostrar que no no te va a mostrar nada pero en OpenGL se va a empezar a repetir la textura o se va a alargar hacia el borde ah ya 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 me acuerdo gracias pero acá lo que estamos haciendo es cargarle una textura a un objeto 3D ¿cierto? y después entonces cuando carguemos eso a OpenGL va a estar la textura ya con o sea la figura 3D con la textura ya cargada ¿o no? más o menos aquí lo que estamos haciendo es decirle como para cada vértice del objeto decirle ¿dónde va a estar su coordenada ST? por ejemplo este de acá es un este es el espacio de coordenada de textura ¿cierto? que tenía dimensiones 1 y 1 y entonces nosotros le vamos a decir acá que por ejemplo este vértice de acá este vértice de acá va a estar con la G se mueve por cierto nos retan la G y después muevelo no sé en esta posición entonces después yo voy a tener mi malla con sus vértices con sus posiciones de los vértices y para cada posición del vértice voy a tener una coordenada ST y después cuando yo OpenGL cargue la textura y utilizando la información de las coordenadas de textura de los ST me va a mostrar al final la misma imagen porque la va a cargar de la misma manera no es que yo aquí le esté pasando una textura a la malla porque la malla no puede guardar imágenes ¿cachai? ya eso dejando todo preparado ya ya aquí dejo todo preparado porque después en OpenGL yo hago la carga y al tiro funcione claro y lo otro aquí no se ve nada porque tienen que hacer esto miren en OpenGL antiguo esto es como instantáneo pero aquí hay que poner acá la pelotita poner aquí en base color esta cuestión y poner acá en ya la pelotita acá y poner imagen textura aquí en la columna textura y poner aquí Open y abrir la misma y después acá arriba asegurarse que está acá en este Viewport Shading y irse a la flechita y poner acá textura entonces ahora va a empezar a mostrar cómo está quedando el resultado cómo está quedando el mapeo no es que acá no rellena con nada pero si en OpenGL puede ser no rellenar con nada o va a empezar a repetir la textura como si hubieran infinita a ver hay una forma de hacerlo espérate espérate ya aquí las caras y como aquí como que coincide la forma que tiene afortunadamente lo que puedo hacer es tomar todo rotarlo si me mantiene apretado el control como que se rota por incremento de enteros como que se adhiere a los ejes después lo voy a escalar en X vaya ahí se quedó justito y aquí si fijan mi cubo quedó listo y quedó de lado así por lo que puedo hacer es otra se volvió a pegar pero lo que puedo hacer es rotar el cubo espérame que se cierre ahí está lo que puedo hacer es rotar el cubo aquí quede derecho y ahí podríamos decir que quedó listo ahora en este caso fue fácil hacer el texturizado porque es un cubo y como que aquí la textura siguió la misma forma pero si yo tengo figuras más complicadas más complejas como un no sé como un personaje yo tendría que hacer por ejemplo tomar aquí no sé una cara y empezar a ubicar acá los vértices donde quiero que queden pero sería como polígono por polígono claro más o menos sí como sección por sección aquí uno puede se volvió a pegar pero ahí está uno puede apretar uno puede apretar con el teclado numérico el 3 el 1 el 9 para poner como las vistas directas de los ejes o puede apretar acá porque sea más fácil como ver qué está pasando bueno y también como dije fue fácil hacerlo porque ya aquí tiene la forma el tiro al cubo pero si no es una figura más complica por ejemplo borramos este y pongamos otra cosa un 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 torus vemos que acá está está difícil cómo ver cómo cómo aplicarle textura a un torus lo que podemos hacer es intentar distintos tipos de proyección que aquí nos vamos aquí a v y podemos poner una proyección de cubo y aquí está un poco más fácil de texturizar pues si tuviera una textura que sigue esta figura sería más fácil oye disculpa yo estaba intentando usar el blender ayer y estaba intentando girar justamente ese ese tipo de figura o polígono ya no no podía girarla entero cómo marcas todos los puntos pero cómo girarlo así mismo no podía girar a la mitad o sea girar los puntos que podía ver desde el punto de vista lo que podía hacer pero apretaste la R ¿cierto? lo hiciste con la R no lo he dicho con la G ah que la G es para moverlo nomás y si apretáis la R podéis rotarlo y no es que no marcaba todos los puntos marcaba solamente los puntos que se ven los puntos de atrás de la figura no me los marcaba ah ya por ejemplo así si así mismo y los puntos de atrás eso mismo no se marcaban esos puntos ah ya tenéis que poner como que sea transparente la figura yo sé esa acá ahí ahora es transparente la figura y tú puedes seleccionar puntos que están atrás ah ahí lo marqué entero ahí lo puedo girar ah ya perfecto con este porque si no marca ahí claro son los que están visibles nomás sí sí bueno y eso entonces lo otro que pueden hacer aquí es poner que es lo que casi siempre sale útil con mallas complejas es poner este Smart UV y lo que hace es como como que lo hace no gacha en realidad como lo hace pero lo deja más como por secciones mucho más fácil de manejar entonces generalmente con ah cuando aprieto la ACP esta cuestión cuando cuando las mallas son mucho más complejas es súper útil de hecho de hecho déjenme ver algo que este es de del proyecto que hicimos para este ramo que aquí tengo unos autos que son como bien complejos no pero huele meches ahí tengo un control vamos a Claro, ahí está. Este era como un vehículo que teníamos en el juego. Y a ver su cuestión. Ahí está. Creo que eso era todo. Pero claro, así era mucho más fácil mapear una textura. Porque venía como todo por capas. Entonces sabíamos que esto, por ejemplo, era la parte de al lado. Esto de acá sabíamos que era el otro costado. Y sabíamos que esto era el techo. Entonces después la textura grande lo ubicábamos todo. Y la textura creo que también está ahí. A ver, para que la veamos. Esto está en... Con mi textura acá. Así era la textura. No es que metíamos como un montón de imágenes y después dentro del Blender como que ubicábamos correctamente los puntos, ¿no? Entonces, bueno, eso es con respecto al v-mapping en Blender. Ahora, esto entonces lo que deja es un mismo... Ustedes, bueno, para exportarlo, tienen que irse acá como siempre, poner el OVJ Wayfront. Y asegurarse aquí que esté cara triangular. Eso no se tienen que olvidar. Si no, se van a ver con hoyos la... Se les va a ver con hoyos el objeto. Ya. Entonces. El... Eso les deja el OVJ. Y el OVJ como vimos en un archivo de texto que tiene la especificación de dónde están los vértices, cuáles son las caras... Y también tiene esta especificación en este espacio. Dónde están las coordenadas de textura. Dónde se ubica. Y la correspondencia de qué coordenada de textura corresponde a qué vértice es por el orden. Porque están en el mismo orden. La primera coordenada de textura que aparece en el archivo corresponde al primer vértice que aparece. Así. Entonces. Ya una vez tienen su malla. A ver, yo no guardé el cubo. Ahora que lo pienso. Déjenme hacerlo nuevo. Acerque la cuestión. Que ya está. No. Se ve bolsitas. Se ve bolsitas. Me está. No. 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 ¿Con qué combinación de teclas se hace eso de agrandar solo en un eje? Ah, con la para agrandar es la S y en un eje ahí aprieta la letra que corresponde al eje ahí están los eje en todo caso el X y el Z eso es lo que acá en Blender te marca el X y el Y como este como X y el Y son como donde está aquí la grilla y Z hacia arriba, pero en OpenGL en realidad el Y es hacia arriba pero no hay problema después se traduce solo pero como, o sea, voy a hacerlo como de costado todo es que si le decís de costado también va a aparecer de costado allá es como el nombre nomás que tiene acá así que tiene que ser o sea, el Z en el Blender es Y el Y es Z, por así decirlo ah, muy bien tengo otra consulta el tema es que estamos haciendo objetos, ¿verdad? ¿cómo? solamente objetos estamos haciendo solamente objetos ¿sí? para hacer un escenario, por así decirlo ya para hacer un escenario es que en realidad el escenario son como puros objetos nomás la parte que cambia el piso el terreno sí y esa parte bueno, ahí lo podía hacer aquí en Modeling en realidad, en Sculping como que crea un plano y después lo empecé a machacar para que quede con forma o sea, son un escenario o sea, es igual que uno que no tiene ningún paso especial nada por así por el estilo algo especial ah, ya entiendo sí no hay nada especial ahí bueno, no sé si es cachado pero en el por ejemplo en el GTA San Andrés en la ciudad hay como partes de la ciudad que son objetos como que la ciudad en realidad son como puros objetos pegados en sí por ejemplo hay una parte que es, no sé una parte que tiene una calle y tiene una casa y eso es un objeto y tiene como pura como un lego así como que la ciudad es un lego de puros objetos ya, a ver que está acá no creo que pueden meterse acá en acá en ese y ver aquí al tiro la rotación y como pase lo más exacto voy a exportar esto antes que se cierre ya y ahí está y ahora para cargarlo aplicamos lo mismo que vimos en la clase aquí está creada la clase Maya entonces lo que hago nomás es instanciar una Maya esto era Maya que se cierre en la clase que se cierre aquí está y ahora vamos a ver No, 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 no. No, 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 no. Y no triangule cara. Bueno, eso es lo que pasa cuando no se triangulan. Ya que bueno que pasó. Voy a ver un cachito. Debería tener las coordenadas ST escritas, así que bastaría con hacer esto nomás. Ahí está. Entonces ahí está el cubito, ¿cierto? Y está dibujando así porque, con los colores, porque en el chat todavía no le hemos dicho que cargue la textura. Entonces, en la clase, la ayudantía pasada vimos que tenía un archivo imagen que tenía esta función loadTextures que se encargaba de cargar la textura. De configurarla y dejarla guardada en una variable. Y esa varía en la resida acá. Entonces hagamos eso nomás. Voy a cargar el cubo. Hagamos la textura. Esto está en res. Creo que así se llama. Ah, ahí tenemos que crear un identificador de la textura. Vamos a leer text. Y vamos al slot 0. La clase basada, la ayudantía de basada dije que podía uno tener como 16 texturas nomás. Pero estaba cachando y en las versiones nuevas de VGL uno puede tener caletas. No estaba tan limitado. No es como si uno fuera a ocupar todas siempre. Ya. Entonces, tenemos que descargamos la textura. La ponemos en el slot 0 y está guardada en este. En text. Y ahora lo que tenemos que hacer es decirle al shader. Que se va a recibir una textura. Entonces aquí creamos una variable de tipo uniform. Sample 2.0 y le ponemos con textura. Entonces, ante el color del fragmento, estaba ocupando la información de las normales. Por eso estaba con color rojo, verde y azul. Porque cada cara apuntaba a cada eje. Pero ahora queremos que el color sea una textura. Entonces ponemos la función texture. Y le mandamos la textura. Y las coordenadas ST. Entonces ahí va a ser como el pintado. Creo que al revés. Bueno, ahí está. Entonces, ahí está ya cargado nuestro cubo con su textura. Ahora a ver. Si nosotros... No sé, ocupemos esta cuestión. No sé. Nosotros ocupamos otra imagen. Aquí en vez de cargar este, cargamos el creeper. No compile. También va a dibujar algo. Va a dibujar algo con lo que tiene. Que es la imagen del creeper. Pero... Y va como que va... Como las coordenadas ST son independientes de la imagen que haya detrás. Lo que va a hacer es como... Va a poner la imagen por detrás. Y donde caigan las coordenadas ST nomás. Que definimos en Blender. Va a dibujar. Así lo va a hacer. Por eso se ve todo de forma. Tendríamos que buscar como una imagen que tuviera la misma forma de la anterior. Para que caiga el C, ¿cierto? Sí. Sí. Porque las coordenadas ST ya están definidas de esa forma. Así como ese cubo abierto. Y ahora cuando ustedes quieran tener más de una textura por maña. Lo que tienen que hacer aquí en el shader es obviamente declarar otra textura. Y aquí utilizar el siguiente. Por ejemplo, si queremos cargar la segunda textura del... No sé, por una textura cubo. Usar el slot 1. Y utilizar otro identificador. Y esto es importante porque tienen que mandarle al... Tienen que mandarle un entero a esta variable del shader. Por ejemplo, si tenemos las dos texturas acá declaradas en el shader. Text 2. Nosotros tenemos que decirle qué textura cargar en cada uno de estos. Como nosotros antes teníamos una sola textura, era obvio que se iba a cargar en ese. Pero como tenemos dos, la textura del creeper se puede cargar en esta. O en esta variable. Por eso tenemos que definirlo. Entonces se define mandándolo un entero. Mandándolo un entero al... A esa variable. A la variable text en este caso. Yo le mando un entero el 0. Y a la variable text2. Le mando un entero 1. Entonces le digo que text va a corresponder al slot 0. Y text2 va a ser la textura que esté en el slot 1. Y eso lo tienen que hacer siempre antes de dibujar. Antes de dibujar alguna malla. Alguna malla distinta. Después les puedo mandar un ejemplo. Para que quede un poco más claro. En práctica. Porque ahora tenemos que ver la tarea. Sí, porque igual es raro. ¿Cómo define hasta dónde carga la textura 1? ¿Desde dónde comienza la textura 2? Sí. Porque en realidad lo que pasa es que acá en esta slot texture. Lo que hacen aquí. Generar la textura. Es como todo ya medio abstracto. Generar la textura. Activan este slot. Por ejemplo el slot 0. Que uno se lo manda. Y a ese slot le bindean la textura. Esta que generaron recién. Y bueno. Y le cargan datos y toda la cuestión. Y entonces ya se tiene una textura en memoria. Y después se carga aquí la otra textura en memoria. Utilizando el slot 1. Entonces tenemos dos texturas distintas. Entonces lo que uno tiene que hacer antes de dibujar es hacer ese mismo proceso. De hacer el gl. De activar ese slot. Creo que esa es la instrucción active. Active texture. Tiene que activar el slot. Tiene que... Tiene que bindear la textura. La textura. No se puede el text. Y después tiene que mandarle el... Tiene que mandarle este dato que había borrado arriba. El gl uniform. A la variable del shader. Este text acá. El text que está en el shader. En el sampler 2D. No es este que está aquí arriba. Puse gas. Y le mandamos no sé con 0. Y... Y después volvemos a hacer esto. Pero para la siguiente. Así que si tenemos dos texturas. Por Maya. Ya. Entonces lo que va a hacer esto es que... Ya voy a activar el slot 0. Y le voy a cargar esta textura. Le voy a decir que... Que guarde esta textura ahí. Voy a activar el slot 1. Y le voy a decir que guarde la otra textura ahí. Y voy a dibujar mi cubo. Y después si yo tengo por ejemplo otro cubo. Con otras dos texturas. Yo tengo que hacer el mismo proceso. Activo el slot 0. O sea lo marco como activo. Como que voy a trabajar en ese. Bindeo la textura del otro cubo. Y le digo que va a ser el text. La voy a guardar en el text. Después video la segunda textura del otro cubo. Y hago lo mismo. Y así como que uno escoge qué textura ocupar. Con qué Maya. Bueno si son una también en realidad. Si no siempre te va a usar la misma textura. La última textura que guardaste. Porque fue la última que dio activa. Y que mandaste. Que le dijiste al shader que ocupara. O sea con todas las mayas te ocupar eso. Claro. Así es como con estas instrucciones. Como que va a ir sacando. Y va a ir poniendo textura. En el. En la máquina de estado. Por ejemplo cuando una textura ya no se va a generar más dentro de un nivel. Conviene cargar la textura. Cargar todos los objetos con esa textura. Y después irla actualizando por otra. Y no dejarla cargada. ¿Cierto? Porque eso igual consumiría recursos. O da lo mismo si uno deja cargar varias texturas. No pero es que. Cuando tú. Cuando tú. Creas las texturas acá arriba. Quedan guardadas en memoria. Quedan al tiro guardadas en la parte especial de la GPU. Y es para texturas. Y tú cuando. Cuando haces esto. Es como que la. Como que le decís al. Al shader. Ya. Y va a ir a ocupar esa textura nomás. Pero ya está cargada. Entonces cuando tú. Tenís una textura que no se va a ocupar más. Generalmente lo que hace es. Eliminarla de la memoria. Pero en los tiempos de carga. Claro. Cuando pasa de un nivel a otro. No sé si. No sé cómo lo harán las nuevas máquinas. Que ya como que no tienen tiempo de carga. La Play 5 y la Xbox. Pero. No sé si sacarán las texturas. O lo mantendrán todo adentro. No creo. No creo que lo tengan todo adentro. Pero. Pero. Tienen que tener algún tipo de. De. De swapping. De textura. Bueno. Eso. Pero estas texturas no pesan nada. Si vos no son tan. Tan. No. No afectan en. En casi nada. Sí. Comparado con lo de. Que deben pesar otras texturas. Esas son cuatro calles. Y ahí sí que se complica. Porque son caletas. Ya bueno. Eso con respecto al. Al programa. Ya. Y ahora lo que ustedes. Tienen que. Entregar. El. Yo para diciembre. En la siguiente tarea. Que es la tarea 3. Este documento. Más. Más tarde lo va a subir al. 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 Cibeduct. Igual que el programa que. Que. Programa base. Entonces la tarea 3. Ustedes lo que van a hacer. Es un modelo del sistema solar. Aquí está la instrucción. En esta tarea. Consiste en desarrollar un modelo del sistema solar. Utilizando las herramientas que provee OpenGL. Vistas hasta ahora en el curso. Para ello. Se le entregará un programa. Base. Vía Cibeduct. Que contiene lo necesario. Para comenzar a programar. Siguiendo este link. Pueden ver. Encontrar un ejemplo. Del resultado esperado. Y dice. El sistema solar deberá contar con lo siguiente. Podemos ver el. A lo mejor leamos esto primero. El sistema solar lo que tiene que tener. Es un sol. Una malla. Que representa el sol. En el centro del modelo. Tiene que tener al menos 3 planetas. Orbitando alrededor del sol. Y uno debe ser la tierra. Dice. Para cada uno de los planetas. Debería implementar un halo. Que muestre la trayectoria. Que sigue la órbita. Es importante. Que cada planeta. Siga correctamente su halo. Su órbita. El punto 4. Deberás modelar. El satélite natural de la tierra. La luna. Con su trayectoria circular. Alrededor de la tierra. Dice. La tierra al ser especial. Deberá contar con una textura adicional. Que muestre las nubes. Es requisito. Que las nubes estén en movimiento. Después el 6. Dice. Además de modelar. La traslación de los cuerpos. También deberá hacerlo. Con las rotaciones. De cada cuerpo. Sobre su propio eje. Y lo último. Es utilizar el modelo. Iluminación FONC. Para modelar. La iluminación difusa. El factor ambiental. Y especular. Son opcionales. Dice. Puede considerar. Que los orbitales. Tienen forma circular perfecta. Y que no tienen inclinación. Es decir. Que solo actúan en el plano XZ. Tampoco es necesario. Que la rotación de los cuerpos. Sobre su propio eje. Tenga un grado de inclinación. Se recompensará. Cualquier implementación extra. Que mejore la fidelidad del modelo. Y eso. Y lo otro. Que recomiendo mucho. Es. Pensar en el enfoque orientado a objetos. Para facilitar la implementación. Ustedes ya tienen. Su clase Maya. Pero. Traten de extenderla. De seguir utilizándola. Para que sea mucho más fácil. Como. Declarar un planeta. Y. Trabajar con él. La entrega se realizará. Por medio de la plataforma Cibeduc. En el apartado correspondiente. Como un archivo comprimido. De nombre. Tarea 3. Y los apellidos. Y si. Hay más de un apellido repetido. Bueno. Pongan el. El inicial. El inicial del nombre. Los grupos son de máximo dos personas. Y. Eso. El. La fecha de entrega. El 13 de diciembre. Ya tienen. Casi un mes. Y. El punto 7. El modelo de la información de FON. Eso lo van a ver el otro martes. Por eso se extendió también el. La fecha de entrega. Y. Eso. En. Cualquier duda que tengan. Me la pueden hacer llegar a mí. O al profe. Y. Los planetas y todo eso. Los tenemos que modelar nosotros. Y cargar nuestros propios texturas. O no. Sí. Yo aquí tengo. La solución. Y. Es como mostrar como. Cual es el resultado esperado. No necesariamente tiene que ser exactamente igual. Que. Importa con lo que tenga los. Los contenidos. Por ejemplo. Aquí tengo el sol. Y. Están los planetas. Y está el halo que. Que se refiere al programa. Que es como el orbital. La figura del orbital. Están los planetas moviéndose. Y. Y se ven. La luna se mueve alrededor del sol. También con su orbital. Y. El sol tiene. Este efecto de nube. Ya que. Que no es igual a la. A la textura base. Que es la de la. La tierra con el agua. ¿Es necesario poner? O lo pusieron porque se llama el lino. No. Eso. Sí. Es parte de la tarea. Las nubes son necesarias. Sí. Es parte de la tarea. Ya. Y está relacionado con el ejercicio de. Creo que fue la llanta. ¿Qué pasa? Es como una textura sobre otra. O transparente. ¿No? Como el tema. Sí. Sí. De hecho. Todas las texturas las podemos seguir en un mismo lugar. Que es. Espera. Creo que me faltó algo acá. Que es esta página. Esta. Solar System Scope. Acá están todas. Aquí están la tierra. Y las nubes. Y el sol. Y la nube. Y. Quiero decir que. Ah. Sí. Les recomiendo que usen las. Estas. De 2K nomás. No usen la de ultra resolución. Ochoca. Porque. Si no. Les va a demorar mucho en abrir el programa. Y se les puede pegar. Ese. Dependiendo. Pero esa tierra que descargamos ahí. Nos viene con las nubes. ¿Cierto? No. Esta de acá. Aquí. De hecho. De hecho. Acá está. Es así nomás. Esta de aquí. Ah. Ya. Sí. Que como la imagen salía con nubes. Me genera la duda. No. Y si se fijan acá. Las nubes. No es transparente. Aquí tienen que ver. Cómo la van a hacer. Ya. Ah. Y por si acaso. No sé si se ve bien. Pero las nubes. Las nubes se están moviendo. Se fijan que las nubes. La textura de las nubes. No se mueve con la tierra. Y es porque en realidad. Se está moviendo. Lo que pasa es que. Parece que la velocidad. Es muy. Como igual a la. La traslación. Por eso. Pareciera que no se mueven. No. Pero se nota. Sí. Que cada una. Tiene movimiento independiente. Sí. Sí. Hacer la tarea. Y eso. Sí. Por eso. Sí. Sí, yo creo que sí Sí, porque para que se enfoquen después en el proyecto ¿Y lo de hacer nuestro propio raytracing ¿Ese vuelve a hacer con nota? No sé, eso todavía como que lo estamos viendo en un momento es que es la primera vez que como que vemos el raytracing en este curso que queremos implementarlo como ahora tiene más protagonismo Así que bueno eso chicos con eso terminamos la Junta Ya, cualquier duda por Slack, ¿cierto? Sí, no duden en preguntarla nomás Ya, gracias